Bueno, muchísimas gracias Ignacio por tu presentación y por tus palabras. Vamos a darle la bienvenida y le agradecemos a quienes hoy nos acompañan en este panel, el Eje Prosperidad de Ciudades y Comunidades Sostenibles. Andrea Laverde Quintero, Subdirectora de Proyección Internacional de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en Colombia, y Horacio Martino, Director de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Bueno, quiero contarles que Horacio Martino es arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata, con especialidad en posgrado en Ciencias del Territorio, y donde además es docente e investigador. Es director del programa Ciudades 2030 y en esa institución académica, y como consultor externo en pensamiento, plan y proyecto estratégico urbano. Ha realizado más de un centenar de trabajos en municipios, coordinando planes estratégicos urbanos y territoriales. Horacio, lo escuchamos. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto, Horacio. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación al Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, en particular a la Vicegobernadora Verónica Magario y al Senador Adrián Santarelli. Es un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Mi exposición se organiza en dos partes. Primero, la presentación del observatorio de la Agenda 2030 en Argentina, y en relación a este panel, el análisis de los avances en el cumplimiento del ODS-11, para luego presentarles unos lineamientos para la década de acción. Este trabajo que hoy estrenamos en público fue hecho con la participación de la Dirección de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata, y el programa Ciudades 2030, de la Facultad de Agricultura y Humanidad, también de nuestra universidad. Bueno, ahí planteo una mirada crítica de la Agenda 2030, y la pregunta es por qué, ¿no? Una mirada crítica, porque consideramos que en el ámbito institucional, académico, y de expertos también en la temática, predomina en general una mirada acrítica y abstracta, o alejada de alguna forma de la realidad y del territorio, que no contribuye a avanzar concretamente en la transformación de las ciudades, y por ende en el cumplimiento de la Agenda 2030. En ese sentido, una mirada crítica plantea reconocer que los ODS tienen puntos fuertes y puntos débiles, y a partir de ahí trabajar para que los ODS pasen de ser pura retórica a una herramienta de transformación real de la calidad de vida de los ciudadanos. Entre los puntos fuertes, destacamos que la Agenda tiene el mérito de que visibiliza las crecientes problemáticas del desarrollo de los países, e instala a nivel global un modelo de desarrollo más sostenible. Y entre los puntos débiles, destacamos que la estructura que se ha diseñado para la implementación y el seguimiento de los ODS, fundamentalmente pensada de arriba hacia abajo y con débil participación de los gobiernos locales, plantea serias dificultades para alcanzar un desarrollo sostenible en los municipios. Una novedad de esta Agenda Global es el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, que por primera vez aparece en las ciudades como un componente fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible. Este ODS 11 plantea lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Su importancia radica en que los ODS en definitiva se concretan en las ciudades y es donde convergen todos los ODS y la ciudad es el lugar donde la gente siente sus problemas y donde hay que dar las soluciones integrales a través de las políticas. En ese sentido, el ODS 11 es muy importante, ya que actúa de alguna forma de soporte de las interacciones entre los distintos ODS y por eso de alguna manera atraviesa a todos o se relaciona directamente o indirectamente con los 17 ODS. El ODS 11 tiene 10 metas y 15 indicadores. Hago un rápido repaso. El acceso a viviendas, servicios adecuados y mejora de tuburios, el acceso a transporte público y mejorar la seguridad vial, una urbanización inclusiva y sostenible con planificación y gestión participativa, la protección del patrimonio natural y cultural, la reducción de muertes y pérdidas económicas por desastre, la reducción del impacto negativo en el ambiente, en particular en la calidad del aire y la gestión de desechos, el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros, vínculos entre zonas urbanas, periurbanas y rurales, políticas de inclusión y uso eficiente de recursos, mitigación, adaptación, resiliencia y gestión de riesgo, y apoyo para construir edificios sostenibles con materiales locales. Y, como ustedes saben, Argentina presentó en julio pasado el segundo informe voluntario nacional en Naciones Unidas y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Colosa Paz, expresó claramente el marcado retroceso de los ODS en nuestro país entre 2016 y 2019. Eso nos preocupó y cuando analizamos en detalle el segundo informe presentado, observamos que la gran cantidad de información que tiene no nos permitía comprender claramente cuál es el estado de situación. Por eso pensamos que el observatorio y el tablero de control, que es la herramienta a través de la cual lo materializamos, nos permitiría visibilizar rápidamente el estado de situación en el cumplimiento de los ODS, tanto de manera global como en forma detallada, y de manera que eso nos permita adoptar estrategias y acciones concretas para cumplir con la Agenda 2030. Es una metodología muy sencilla que establecimos el rango entre la línea de base que se establece para cada indicador y la meta, cuando el indicador se acerca a la línea de base planteamos que es una tendencia negativa, cuando el indicador se acerca al rango de la meta decimos que es una tendencia positiva, y cuando está en el medio es una tendencia media. Si el indicador está por debajo de la línea de base hablamos de retroceso, y si está por encima de la meta hablamos de sobrecumplimiento, y también hay casos de problemas de información, ya sea por falta de datos o por falta de definición de metas. Y bueno, esta es un poco la situación para cada uno de los ODS hacia la meta 2030. En principio, digamos, algunas conclusiones en gris son todo el porcentaje de indicadores que no tienen información o tienen problemas de información. Entonces, si observamos, hay bastante grises en cada uno de los indicadores. Es decir, tenemos un problema de falta de información. Por otro lado, como ven, predominan también este rojo más intenso y este anaranjado, que eso significa una tendencia negativa o en retroceso. Y, como ven, en verde, que sería la tendencia positiva, no se registran importantes logros, solo el ODS 13 de acción por el clima. En particular, fíjense que hay algunos ODS muy importantes, como fin de la pobreza, todos sus indicadores nos están dando entre retroceso y tendencia negativa. Y otro indicador que es muy importante para nuestra región, Latinoamérica, que es la región más desigual del mundo, para el ODS 10, reducción de las desigualdades, tenemos el 75% de los indicadores con tendencia negativa y el resto sin información. Entonces, esto nos permite visibilizar rápidamente cuáles son algunos problemas en los ODS y, si queremos ir en detalle, podemos ver en particular. Acá vemos la tendencia predominante por ODS, también para la meta 2030, y vemos que 8 de los 17 ODS tienen una tendencia negativa en retroceso, y 7, en 7 ODS predomina problemas de información. Solamente en 1, que es el ODS 13, encontramos que predomina una tendencia positiva. Y estos son los valores en general, digamos, para el total de indicadores, el 32,23% tienen una tendencia negativa y el 27,27% están en retroceso y después le siguen los indicadores que tienen problemas de información. Con lo cual podemos sacar esta conclusión, del total de los indicadores de los ODS en Argentina, casi el 60% plantean una tendencia negativa y una tendencia positiva solo el 10,75%. Es decir, esto nos permite afirmar o coincidir con la conclusión de la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y obviamente que nos preocupó sobre Manera. Yendo en particular al tema de este panel, que es el ODS 11, vamos a ver, esta es la tabla de indicadores de seguimiento del segundo informe voluntario nacional, que es la fuente de datos sobre la cual nos basamos para hacer este trabajo. Acá en la tabla vemos la línea de base, los años entre los que está hecho el informe, el seguimiento, que sería entre 2016 y 2018, y los valores para la meta intermedia, que comúnmente es 2019-2020, y la meta 2030. Bueno, en el ODS 11, primero vemos que en tres indicadores fundamentales, como es el de vivienda deficitaria, el de acceso al transporte público, y el de crecimiento urbano, no tenemos información. Cosa que es preocupante. Y después también vemos que hay una gran cantidad de indicadores vinculados al tema de los bienes culturales, que si bien es un tema importante, no es un tema estructural en el ODS 11. Y eso habla de un desequilibrio, porque de los 14 indicadores, 7 están vinculados al tema de los bienes culturales, cuando hay otras temáticas que son muy importantes. en la adaptación que hace Argentina, no sabemos bien por qué, se perdió uno de los temas que para nosotros es estratégico, como es el tema del espacio público. Y acá, bueno, vemos para cada indicador cuáles son los datos de línea de base y de meta, y cómo está la situación en relación a la meta intermedia y en relación a la meta 2030. Entonces, como decíamos, para los tres primeros indicadores de vivienda, transporte y crecimiento urbano, no tenemos información. Después, para el porcentaje de gobiernos locales que tienen planes de desarrollo, tenemos una tendencia negativa, tanto para la meta intermedia como para la meta 2030. Bueno, todos estos indicadores son los de los bienes culturales, que en general van de una tendencia media a negativa, solo hay algunos que tienen un sobrecumplimiento. Seguimos con los indicadores de los bienes culturales. Bueno, y acá tenemos, en relación al tema de residuos sólidos urbanos, que es un tema muy importante, es una tendencia negativa, tanto para la meta intermedia como para la meta 2030. Calidad del aire, hacia el 2030 tendencia negativa, y lo mismo que reducción de riesgo de desastre. Con lo cual, como vemos acá en esta síntesis del ODS 11, el 64,3% de sus indicadores tienen una tendencia negativa en relación a la meta 2030, y un 21% tiene problemas de falta de información, y justamente esa falta de información pertenece a indicadores que son muy importantes para lo que es el desarrollo de la ciudad. Y bueno, la pregunta que viene es ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿qué hacemos con esta situación? Y yo les voy a proponer algunos lineamientos para la década de la acción. En principio, acelerar las soluciones sostenibles dirigidas a los principales desafíos del mundo, pero en América Latina, me parece que es muy importante, además del desarrollo sostenible y ecológico, plantear un desarrollo igualitario y justo. Nosotros planteamos el problema de la ciudad es igual, ¿no? La ciudad entre ricos y pobres, centro periferia, ciudad integrada, ciudad fragmentada. Entonces, eso tiene que ser muy importante en nuestro continente. Y también creemos que es necesario que se produzcan avances significativos, que se necesitan decisiones claras y acuerdos políticos entre los distintos niveles del Estado y entre todos los actores sociales que transformen la retórica vacía de los ODS y las acciones concretas de transformación de las ciudades. Después, un tema que hacemos mucho hincapié es en localizar la Agenda 2030 a nivel municipal y en las ciudades. Fíjense este dato, el total de municipios que es aproximadamente 1.298 en Argentina, solo 19, o sea, el 1.5% tiene convenio con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales para trabajar en la localización de los municipios. Entonces, eso expresa para nosotros la gravedad del problema y en ese sentido proponemos desarrollar un proceso de localización de la Agenda 2030 que permite integrar los ODS a la Agenda Municipal contribuyendo al logro de los objetivos de desarrollo sostenible en los municipios. Y por último, impulsar una nueva Agenda Urbana de cara a la década de la acción 2020-2030 a partir de definir un marco estratégico de actuación integrado por una visión estratégica y un modelo urbano que tenga en cuenta los valores consensuados con y para la ciudadanía y para eso proponemos un proceso participativo abierto democrático donde se propone una serie de principios rectores para consensuar con la comunidad. Los pasos rápidamente son 10 si tengo tiempo primero ciudades con proyectos pensar la ciudad que queremos con la ciudadanía y para la ciudadanía las ciudades que piensan su futuro con proyectos estratégicos con concurrencia y con gobernanza con liderazgo son capaces de transformarse en motor de desarrollo y progreso con calidad de vida y cohesión social. Por el contrario las ciudades que no tienen proyecto son las que se guían por la improvisación y terminan con altos índices de desigualdad y pobreza como tenemos en nuestras ciudades latinoamericanas. Una ciudad inclusiva libre de pobreza y desigualdad en todas sus formas y dimensiones libre de segregación y exclusión socioespacial que garantice la igualdad de derechos oportunidades y acceso seguro e inclusivo a la ciudad y a su tejido productivo sin dejar a nadie atrás una economía sostenible e inclusiva que garantice el acceso a las oportunidades y recursos para todos que mejoren la productividad ustedes saben que las ciudades latinoamericanas tienen muy baja productividad comparada con las otras regiones del mundo pero una economía que sea más diversificada con más valor agregado y con municipios que tengan una fuerte política de empleo y que promuevan una transición hacia las nuevas economías la economía social circular baja el carbono ciudades resilientes y sostenibles que impulsen la protección y el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y de los ecosistemas y los servicios ambientales que fomenten la resiliencia y prioricen la acción climática en base a medidas de mitigación y adaptación donde en las ciudades es muy importante actuar el tema energía residuos y movilidad gobernanza con concurrencia y liderazgo local es decir promover la concurrencia de todos los actores sociales del sector público y privado de todos los niveles de gobierno del estado y del estado que sea intersectorial y multidisciplinar y con todas las ciudades del entorno estamos pensando en el concepto de región y fortalecer las redes sociales en el territorio con liderazgo local ciudad de las proximidades que garanticen a todos el acceso a los bienes y servicios comunes que necesita la ciudadanía con una distribución equilibrada de barrios que antúen como núcleos de intervención y participación en las políticas públicas pensando en ciudades más compactas más densas con usos mixtos del suelo y que estimulen la diversidad cultural un crecimiento urbano hacia adentro que promueva un crecimiento por densificación y completamiento o renovación de áreas urbanas desalentando la expansión de baja densidad que es el problema que tenemos en nuestras ciudades y evitar la discontinuidad urbana y ocupar el nuevo territorio solo cuando sea necesario y obviamente hacerlo con planificación infraestructura equipamientos y servicios urbanos una vivienda adecuada y asequible o sea es muy importante que los municipios promuevan políticas de vivienda integral y aborden la complejidad del acceso a una vivienda adecuada definida por la ONU como vivir en un lugar con seguridad paz y dignidad en una ubicación que tenga acceso a las infraestructuras básicas y a las oportunidades urbanas todo un precio asequible para los ciudadanos que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras ciudades finalmente accesibilidad y movilidad sostenible promover políticas de movilidad urbana sostenible que garanticen el acceso a las oportunidades urbanas con modos eficientes es decir que sean bajos emisores de de carbono y con una cadena intermodal e integrada desde el punto de vista tarifario y que prioricen a peatones ciclistas y transporte público y este sí es el último promover políticas de espacios públicos y paisaje urbano de calidad que aseguren su distribución en toda la ciudad y promuevan su mejor mantenimiento porque es muy importante recuperar para las personas el espacio público ocupado por el automóvil les dejo los contactos nuestro próximo paso es volcar todo este tablero de control y observatorio de la agenda 2030 a nuestro sitio web que pueden visitar muchas gracias bueno muchísimas gracias Horacio por tu presentación interesantísima me voy a quedar con solo dos aspectos para no extenderme y poder presentar a la próxima oradora en primer lugar el enorme desafío que representa tener información fidedigna a la hora de tomar decisiones tener un diagnóstico correcto es imposible si tenemos en este caso casi un 30% de los indicadores sin información entonces así es muy difícil tomar decisiones y avanzar entonces celebro iniciativas como este tablero de control que nos muestran un estado de situación en este momento en la Argentina con el cumplimiento de las metas de ODS y el otro punto que me parece fundamental un poco con lo que venías diciendo vos es que aquellas ciudades en las que reina o impera la improvisación son ciudades menos sostenibles menos ecológicas menos igualitarias y menos justas entonces es necesario en primer lugar el convencimiento de que este es el camino para lograr todos esos objetivos decisión política además y generar decisión política y voluntad política para generar estos espacios de trabajo en conjunto así que te agradecemos Horacio nuevamente por la disertación ahora sí gracias gracias Gracias.